¡Fracos! La gente es un lío, loco. La gente es un lío. 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 Ta llena en ese lío. ... Me va a lavadora. Ta roncado . Apretate algo. Tan llevando tiempo a trajo. Abador le ganaste recado. Y me ganaste miel ya Michael�. ¡Cobarito! ¡Cobarito! ¡Los papeles! ¡Vamos a ver! Papero, dame un 9 campeón en Bullejo Bueno, yo gracias a la verdad de ellos que yo vamos a pasar que son jugadores más cortes ¿A que más de los Pap? Sí Si tu ves 9, a ver si es que acabamos matando ¿Qué pasó hoy? ¿Ves? Si, vamos. ¿Quién me nombró el siguiente? ¿Yo voto la pinta? Nunca vengo acá. Ahí, está. ¿Por qué vengo acá? ¿Por qué vengo acá? ¿Vengo de noche en el siguiente? ¿Vengo a tomar la prenda? ¡Ah! ¡Mamá, amá, amá! ¡Saca! No sé. ¡Ah! ¡Mamá! Ahora ve acá. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Adiós ¿Te das cuenta la gente de ahí que esta aquí? ¡Suscríbete! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! ¡Me va a quedar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 1.1 2.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 ¿Qué pasó? Viejo, permiso, viejo, permiso. Mira 8, el chico va hoy, a la serie. Dos, tres veces, cuatro veces. ¿Qué me contaba hoy? ¿Qué? Váyate. 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 Ya está leísimos. ? ? ? Ya, mané. ¿Los Bolívaros se visó ahí oí? ? ? ? ? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿El insbesondere que areici Vamos a probar la entrevista. Vamos a probar la entrevista. Esta entrevista era para. Ah, ok, era para. Era para. Pero yo voy con esto. Estamos en la cova. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Si vamos a probar. Si tú lo invitas a probar. Vamos, vamos. Un dos volentes y uno. Este es bueno. Por que ya sea el sur de majo. ¿Tienes como 46 años? ¿Está loco? Vete a eso, él no está a dónde va a quedar el tío Este tipo está loco ¿Qué es loco del remate que tiene este tipo? No voy a hacer, si está loco Este es el rebaño del mismo que lo puso más bueno, lo pasaba a seguir ¿Tiene un minuto para mi hermano? ¿No se sabe dónde voy a quedar? ¿No se sabe dónde voy a quedar? ¡Diga, ya! ¡Diga! ¡Ahhh! ¿Gracias? ¡Venga, avión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!